Música Había una visión donde yo veía a quienes de Dios que el mundo venía para dar la visión de donde vendría y que a quienes de Dios vuelve con tu rojo que te siga alerta y por bien en tu rojo 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 me apagó la luna todo el mundo cerró y yo vive el sol Jesús de silencio y quien ángel decía desde ese principio desde cuentas dos a mi Cristo viene pronto a mi Cristo viene pronto y yo con seis muros que se iban abriendo y los cielos en Quito como iba subiendo y luego nosotros fuimos reafirmados a las pines de humedad fuimos levantados y yo dejé la gente tan salvo como un robo y me digo alégrate Cristo viene pronto Cristo viene pronto en Cate happens en Cate en Cate extra y rejo en Cherns y yo con 것 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!